Un nuevo choque entre policías comunitarios y policías municipales se registró al mediodía de este lunes cuando intentaron tomar el palacio municipal. Guardias ciudadanos del municipio de Tixla arribaron al inmueble municipal, pero se encontraron con la resistencia de los policías municipales, lo que detonó en un enfrentamiento. En el jaloneo resultaron lesionados por golpes tres elementos municipales y dos por parte de la policía comunitaria El control del ayuntamiento quedó en manos de los comunitarios donde permanecieron retenidos dos policías y dos funcionarios municipales. Estas acciones se dan luego de que familiares de la comandante Nestora Salgado, detenida por el ejército la semana pasada, acudieran al penal federal en Tepic, Nayarit, donde les informaron que no se encuentra recluida. Por esta razón también sus familiares la reportaron como desaparecida ante la embajada estadounidense, país del cual también tiene la nacionalidad. La compañera Nestora no la han presentado hasta el día de hoy y entonces se convierte en un secuestro. El gobierno federal, el gobierno del estado ha secuestrado a nuestra compañera Nestora. No la han presentado, con esto quiere decir, pensamos que la están torturando, que la han golpeado y que por eso no la quieren presentar ante los medios. Pasado el jaloneo y los golpes entre miembros de ambos grupos, los comunitarios lograron tomar el control del ayuntamiento, donde permanecieron alrededor de tres horas. Asimismo, esta mañana, el movimiento popular guerrerense que durante el conflicto magisterial aglutinó a más de 50.000 personas, exigió a las autoridades la inmediata libertad de los comunitarios detenidos y de Nestora Salgado y amenazó con iniciar acciones de protesta. De agencia de noticias Guerrero, Bernardo Torres.